Una mujer de 106 años logró vencer al COVID-19 a pesar de que no la querían atender por su edad en un hospital en Maharashtra, en la India. Luego de que empezó con síntomas a principios del mes de septiembre, acudió al médico pero no logró ser atendida por la saturación de casos, por lo que acudió a otra corporación en donde fue hospitalizada. Luego de 10 días, pese a los diagnósticos en contra, la mujer fue dada de alta y volvió a su hogar con su familia en donde se recupera. Para Abacom, informó Karen Durán.